Los responsables de las acciones violentas, los organizadores de estas marchas violentas, vamos a ver en dónde trabaja este ciudadano. Vamos a la siguiente, por favor. El recaudador del trolebus, una empresa municipal en la ciudad de Quito, que trabaja en la avenida Maldonado, Miguel Carrión, sector El Recreo. Aquí están todas, absolutamente todas las… Esto está incluso dentro de la propia página web del municipio de Quito y de los funcionarios del trolebus, empresa del municipio de Quito, insistimos, quien por toda la información que hemos recibido del informe de la ciudadanía, es definitivamente, desde nuestra perspectiva, el responsable de estas brutales agresiones a nuestros policías. Quien cometa actos de violencia en contra de los policías, en contra de cualquier ciudadano, en contra de la propiedad pública o privada de cualquier ciudad del país, será inmediatamente aprendido en delito flagrante. Será aprendido en delito flagrante. No vamos a permitir, insisto, que nunca más un policía, un servidor público, un ciudadano con derechos y obligaciones, sea agredido de la manera en la que han sido agredidos tres de nuestros policías por un violento criminal en una marcha justamente convocada para eso, para generar violencia y para generar también presión desde la propia sociedad para que nuestra policía reaccione frente a estos hechos ilícitos.